Bien, amigos de Tribuna Informativa, muy buenas tardes. Nos encontramos precisamente en las oficinas de la empresa CEDALIT, principalmente, precisamente con el administrador de la empresa, el señor Antonio Ortiz Bazán, con quien vamos a conversar precisamente ayer en vivo. El señor Ortiz quedó empeñada a su palabra que hoy nos iba a recibir aquí para conocer precisamente la gestión que se ha hecho ante el área de obras de la empresa y, bueno, gentilmente nos ha recibido a esta hora de la tarde para conocer precisamente y cumplir con su palabra. Ahora, explícitamente dos puntos vamos a hablar a esta hora de la tarde, el tema de nuestros hermanos de la toma de los leones y, bueno, otro tema también que estuvimos ahora de la mañana, de hoy día, en el sector de Jorge Chávez, en la calle Bolognesi, sobre un problema ahí que tienen nuestros hermanos con el servicio de agua. Bueno, esos dos temas vamos a abordar. Señor Ortiz, buenas tardes, bienvenido a Tribuna Informativa. Y, bueno, gracias por darnos la oportunidad. Y, bueno, en aras de la transparencia, en aras de conocer la información, es que estamos aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y, bueno, ¿qué es o cuáles son las gestiones que usted ha hecho ante el área de obras de la empresa CEDALI? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer su visita, ¿no?, para transferirle por medio de este medio a los amigos de Tómero Leones. Como ayer, yo me comprometí en realizar una gestión ante el área de obras, quien es competencia de ellos el cambio de emisor, en la cual envié un correo, ¿no?, donde les hice conocer, ¿no?, la problemática de los amigos de la Tómero Leones, en la cual, como usted puede comprobar, acá lo tengo el correo, nosotros como empresa trabajamos con correo corporativo, ¿no?, que es tan igual a un escrito que los señores lo reciban, ¿no?, en la cual les doy a conocer, ¿no?, las molestias, los dos puntos también específicos, que fue contaminación y la interrupción del tráfico hacia su lugar. En segundo lugar, también, ellos, la área de obras, me emitieron el oficio número 055, ¿no?, que los avances de esta obra, no sé, también se está dando a conocer al Consejo Distrital de Paixano, ¿no? Este documento que tengo en la mano es del día 20 de enero, ¿no?, en la cual le damos a conocer los avances de la obra, ¿no?, y respecto a la culminación de la obra. Quien firma es el gerente de proyectos y obras. O sea, ayer yo no les podía comunicar eso, ¿no?, porque trabajamos por áreas, ¿no? Yo soy el área administrativa, ellos son el área técnica, ellos son los que tienen la documentación que corresponde. En otro sentido, yo me comprometí a darles el servicio de agua en el Carlos Cisterna, en la cual hoy día se ha dotado de agua a este sector, ¿no? Y espero la llamada del amigo representante de allá de la Toma de los Leones, en cuanto a ellos los soliciten, ¿no?, nosotros estaremos gustosos de ir y dotarles el servicio de agua. Bien. Bueno, claramente la entrada principal al sector de la Toma de los Leones no se puede transitar. ¿Las cisternas, cómo han hecho para llegar o por qué zona han ido para poder llegar y abastecer con el líquido de elementos, señor administrador? A ver, del camino hacia la Toma de los Leones a unos metros hay otro camino adyacente que se va a la Toma de los Leones, ¿no? En la cual ese camino es el que hemos tomado y ese es el camino que vamos a seguir dotándole de agua hasta que se culminen estos trabajos. Bien. Según el documento que, gracias, también usted nos ha permitido ver para poder chequearlo, dice el plazo, ¿no?, prudente hasta la primera semana del mes próximo, ¿no?, que obviamente estamos ya prácticamente en la última semana, en los últimos días de enero, ¿no? Y, bueno, lo firma el señor Juan Cieza, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la pelota, en el buen sentido, en el argot criollo, estaría ya, digamos, en el campo de la Municipalidad Estrital de Paiján. O sea, ¿quién tendría que pedirle o exigirle, en todo caso, al área de obras de la empresa CEDALIP sería el señor alcalde de la Municipalidad Estrital de Paiján? A ver, el compromiso es netamente CEDALIP también, reconozco. De acuerdo a los avances que se den, nosotros le comunicamos al alcalde, ¿no? Si él lo solicita alguna otra documentación, la empresa está apta a entregar esa documentación que lo solicite, ¿no? Acá el compromiso del ingeniero Juan Cieza, del gerente, es la primera semana, ¿no? Si no se cumple, él nos dirá por qué no se cumplió, nos emitirá otro documento. Si el alcalde lo solicite o otra autoridad lo solicite, él está en obligación de entregar esa documentación. Bien, perfecto. Señor administrador, por otro lado, yo creo que ese tema ya queda ahí por el momento, por el momento se ha dotado del servicio de líquido elemento a nuestros hermanos de la Atomio y de los Leones para menguar en parte sus reclamos, ¿no? Usted entenderá que están, creo que, parte de sus reclamos son justos, ¿no? Ahora, por otro lado, usuarios de la empresa Sedalip de años, ¿no?, de ahora, de la calle Bolognesi, del sector Jorge Chávez, nos llamaron también hoy en horas de la mañana porque no tienen ninguna gota de agua, ¿no? Algunos hasta tienen, hay, están ahí las imágenes en el video que hemos hecho en vivo, tienen que ir hasta la sequía del Puccio para dotar un poco de agua, gastando 20 o 30 soles en costeo de mototaxi, imagínense en estos tiempos difíciles que nos toca afrontar en la economía. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué nuestros hermanos del parte de la calle Bolognesi de este sector de Jorge Chávez no tienen agua, señor administrador? Como ustedes sabrán, todo sector, nosotros le damos un horario de servicio de agua. Este sector tiene a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, que a veces se restringe más antes por las presiones de agua, sí. Pero cuando el usuario no almacena el agua suficiente para su día, entonces nos puede llamar por teléfono. Por decir, hoy día, justamente hoy día ha estado el carro a primeras horas, a partir de las 8 y media ha estado por ese sector dotando de servicio de agua. Sí, en verdad, es que en verano hay más demanda del servicio de agua, ¿no? Y vaya a mis recomendaciones también para alguna gente que se beneficia porque está en una parte de hoyo y riegan las calles, ¿no? Si usted puede ver en las mañanas, a veces por la Panamericana, están regando las calles con mangueras. Entonces, en la cual nosotros intervenimos, ¿no? Pero es conciencia también de cada poblador porque mientras que uno riega, a otro le falta el servicio de agua para sustituir diariamente. Bien, perfecto. Por otro lado, también pobladores del mencionado sector de la calle Bolognesi nos comentaron, ¿no? Y esto quisiera que usted también, ¿no? Nosotros siempre venimos a la fuente, ¿no? Y gracias que usted nos está atendiendo gentilmente que, digamos, el no tener ellos el líquido, el elemento que es fundamental, sin luz se puede vivir tranquilamente, ¿no? Pero sin agua es imposible. Que estarían, en todo caso, brindando el servicio o dando el servicio de agua a algunas empresas, condominios que se están haciendo por ese sector y que debido a eso la población estaría menguando en el servicio y que debido a esto habrían dicho desde aquí, desde esta administración, de que si no se les da el agua a los condominios, estos podrían denunciar a la empresa. No sé qué se tiene que decir al respecto, señor administrador. A ver, decir algo así es algo injusto, ¿no? Que no va la verdad. Hay un condominio, pero todavía los condominios no están viviendo, ¿no? Ese condominio hizo su gestión hace muchos años atrás que sí, en verdad, va el agua hasta los condominios, pero todavía no viven en esos condominios. Si usted puede visitarlos, si viven dos o tres que son los señores que cuidan, todavía no hay un uso que, digamos, regular, que todos los días no hay todavía. Ahora, es más, para que vayan los condominios primero pasa por la calle Bolognesi, ¿no? Por ese sector pasa una tubería de seis pulgadas. Entonces, si ellos son primero, por lógica no cabe de que por darles agua a los señores de los condominios no tienen agua ellos. Hay otros condominios también, pero todavía a ellos no se les da el servicio de agua todavía. Bien, ¿habría algún criterio técnico, ¿no?, como me estuvo explicando usted fuera de cámaras, ¿no?, que de repente por el mismo terreno, ¿no?, que quizás no permite la misma fluidez del servicio, del agua, en todo caso. Así es, mire, tanto en el servicio de agua como en el servicio de desagüe hay problemas a veces geográficos. ¿Qué pasa? de que hay casas que están en hoyo. Entonces, esas casas, por decir, en el agua, en el agua, ojo, se van a beneficiar porque están en hoyo bajo. En el servicio de desagüe, no, en el servicio de desagüe, por decir, van a tener problemas porque en un momento que tenga un poquito de sobrecarga el emisor, entonces ellos, las aguas hervidas van a ingresar por su casa, incluso hasta por su casa pueden ingresar. Hemos tenido casos nosotros que hemos tenido que ir a taponear afuera, ¿no? Esa es la verdad, ¿no?, de que anteriormente se le daba a cualquier usuario que solicitaba, se le daba tanto el servicio de agua como alcantarillado. Ahora, el servicio de alcantarillado en unos sitios que no cumplen con los requisitos técnicos no se le puede dar tampoco. Ahora, si una casa, una vivienda está a falda de un cerro, hay que ver también la parte de seguridad, ¿no?, porque Defensa Civil también tiene señalado ahora ya los sitios que, aprovecho la oportunidad de que son, no pueden vivir los usuarios ahí, son zonas de alto riesgo, tampoco van a poder subsistir esos señores. Bien, perfecto. Señor Ministro, para terminar, hace unos días usuarios, pobladores del sector de Miraflores Parte Alta también se comunicaron con nosotros, fuimos hasta el mismo lugar y tenían el mismo problema, ¿no?, que falta de agua. Se ha provisto dotarles de líquido elemento, hablo del sector Miraflores, la parte alta. No hay uno de desagüe, fue. ¿De desagüe? Agua. Agua. A ver, este, a veces el agua, como le digo, nosotros damos nuestro reservorio, dotamos el agua, el agua no se gasta todos los días igual, en este tiempo de verano hay días que, hay más demanda de agua, entonces, tienen una baja, sí, es verdad, tienen una baja, pero para esa baja nosotros nos llaman y nosotros le dotamos el carro de cisternas, y ahorita, por decir, con usted nos vamos el carro está en Miraflores, por decir, a la altura de dos cuadras de la posta, el carro está en constante movimiento, nos solicitan, nosotros tenemos un WhatsApp que le enviamos al chofer y él está así, monitoreando, está dando el servicio de agua a los sectores que le falta el servicio. Bien, señora Ortiz, finalmente, sus palabras, creo yo, importantes, tranquilizadoras, tanto a los hermanos de la Tome Los Leones, por favor, y así también a los usuarios, a los hermanos de Jorge Chávez, parte de la calle Bolognesi, por favor, sus palabras para él. Bueno, para los amigos de Tome Los Leones, en cuanto necesiten, que nos hagan, que nos comuniquen, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, mi persona tiene comunicación con el alcalde vecinal, con el señor Valencia, ¿no? Nos comunicamos por WhatsApp, si mañana, pasado, necesitan, nosotros estamos autos a darles, a brindarles el servicio de agua en el carro cisterna. Para algunos otros sectores que no sea suficiente el agua que le estamos dotando por la cañería, igual, nos llamen por teléfono o se acerquen por la oficina y tengan por seguro que el carro cisterna, quizás ese momento no, pero unos minutos se está yendo el carro a dotarles el servicio de agua. Bien, ahí nomás, aprovechando la oportunidad que estamos aquí, señor administrador, también es importante, se me viene a la mente ahorita, justamente, el mes pasado no ha llegado los... hay mucha gente que se han quejado también ante nuestra redacción que, digamos, los recibos físicos no han llegado a sus casas. ¿Esto debido a qué? ¿Y si ya se subsanó ese tema? A ver, el problema, sí, es verdad, no hubo, no llegó a la fecha por el motivo de que al término del año hubo un concurso para nuevas licitaciones. Entonces, dentro del concurso hay parámetros. Entonces, una empresa protestó, ¿no? puso su queja, entonces, en la cual todavía no se le podía dar la buena pro a la empresa ganadora. Ese ha sido el motivo, pero ahorita ya en cortes, en reaperturas, en reparto de recibos, en lectura, ya lo tenemos normal. Bueno, para este próximo mes... Sí, para este próximo mes ya se está repartiendo normalmente, ¿no? Normalmente. Perdón, ¿estamos hablando que de aquí hoy es 20... A partir de mañana, pasado mañana ya se está repartiendo el recibo. Así es. Va a llegar a los hogares. ese recibo del mes de enero ¿es cambiable o cómo se ha hecho desde ese tiempo? No, a ver, hay muchos... Nosotros, bueno, por una parte debemos usar la tecnología también, ¿no? A ver, nosotros como empresa tenemos nuestra página web. Nuestra página web ingresa a la página de Cedalit, ¿no? Ahí hay una opción donde dice recibos, ingresa el recibo y ahí le van a decir los recibos pagados, los recibos que no están pagados. No todos utilizan esa tecnología, pero nuestras oficinas están abiertas. Hay muchos usuarios que han venido a solicitarlo. Nosotros le hemos estado dando presencialmente su recibo. Usuario que nos solicitaba por teléfono, le hemos estado llevando también sus recibos a sus domicilios. Ese es un tema, señor ministrador, y disculpe usted, porque hay cosas que hay que aclararle a la población, ¿no? Es importante este diálogo que estamos haciendo ahorita. Mucha gente también que me ha escrito, me ha dicho, oye, señor Jesús, Jesús Plasencia, hemos ido a pagar nuestro recibo y no nos aceptan el pago en la misma oficina de Cedalí, sino que nos han dicho que hay que ir a pagar al agente de ese pelo. ¿Debido a qué ha sido ese tema? Justamente ha sido debido al concurso. Ha sido en toda la empresa de Cedalí, no solamente aquí en Paiján, ha sido Paiján, Chocope, Puerto, Suquío, tenía que ir a cancelar a un agente o vía web, el que quería pagaba desde su casa, el que maneja el internet, no había problema, pero ese ha sido el problema del concurso, pero eso ya se superó, ya hay una empresa ganadora. Entonces, para este próximo mes, en estos próximos días, ¿pueden venir? No, no, nosotros ya en el próximo mes, desde el día lunes ya tenemos nuestra caja ya atendiendo. Si usted puede ver, ya estamos cobrando los recibos. Desde este lunes, creo que este lunes es cuatro, cinco, no, el lunes es seis, si no me equivoco. ¿Cuánto? Siete. El lunes siete, ¿ya pueden venir? No, no, a la fecha, ahorita, ahorita ya estamos cobrando ya, ahorita si usted la hora que sale va a ver que ya estamos cobrando, a partir de este lunes pasado, o sea, a partir de ayer, ya estamos cobrando ya. Ah, perfecto, perfecto, es una buena noticia, entonces, para los hermanos de Paijá, ya pueden venir, perfecto, de toda la provincia del Valle, ya pueden venir a efectuar algún pago, porque se hace un montón de trámites, de trámites aquí, en las oficinas de Sedalí. Bueno, señor Ortiz, muchas gracias, y bueno, es bueno dar estos espacios a la prensa, no nos vean mal, por favor, entiendan que nuestro rol es fiscalizar, ¿no?, y precisamente hacer este tipo de descargos, ¿para qué?, para que la población sea la que sale a ganar, ¿no?, yo le agradezco muchísimo, y bueno, espero que no sea la primera y la última vez que hagamos este tipo de diálogo en bienestar de la población. No, gracias, gracias a usted, gracias a sus medios, quería que por estos medios llegamos a nuestros usuarios. Muchas gracias.